Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza ilibrada me detendré a llorar con los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros las canciones de quemado las manos la sencilla renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa a los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. y en una hermosa plaza ilibrada y en una hermosa plaza ilibrada y en una hermosa plaza ilibrada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros las canciones de quemado las manos asesinadas renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa a los traidores.